El pasado 8 de junio de 2017, en horas de la noche, Jenny Lucía Júa, de 26 años de edad, fue asesinada por su conviviente al propinarle tres disparos. El hecho se registró por el sector del mercado 12 de abril. Tras una acción policial, se detuvo a William C., quien fue puesto a órdenes de la justicia. El Honorable Tribunal, luego de liberar, establecer tanto la tesis de la Fiscalía cuanto la tesis de la contraparte, luego a determinar que Fiscalía logró enervar la presunción de inocencia que cobijaba en ese entonces el ciudadano procesado e impone la pena de 26 años de prisión. Se indicó que la sentencia a William C. no solo es punitiva, sino que ésta también tendrá una reparación material, ya que dos menores de edad de 3 y 6 años quedaron en la orfandad. Aquella reparación que establezca o que nos dé ejemplos de que hechos como estos no puedan volver a repetirse, porque el Estado va a actuar, pero que nosotros entremos a la conciencia ciudadana y establezcamos que a la mujer hay que respetarla, establezcamos nosotros que nosotros tenemos que buscar ese equilibrio y tenemos que comenzar nosotros como operadores de justicia. Con el objetivo de evitar que se registren nuevos casos de femicidios, el fiscal de la SUA, Adrián Rojas, hizo un llamado a los ciudadanos a eliminar prácticas machistas. En casa tenemos que educarnos, en casa tenemos que establecer que no somos más los varones, que somos iguales, que se busque ese equilibrio. Conminó también a las mujeres que en caso de sufrir maltrato físico y psicológico, estos sean denunciados. Pierdan el miedo. Como Fiscalía estamos dando muestras de que estamos actuando, que las compañeras que se encuentran en las áreas de género están dando respuestas, pero también nosotros tenemos que necesitar que se coadyuve con nosotros, que se pierda ese miedo, precisamente ese miedo, inclusive desde el inicio, desde el germen de este delito, que es la violencia intrafamiliar. Para denunciar estos casos, Fiscalía cuenta con la unidad de primera acogida, la cual está ubicada en el edificio Pau Carbamba. María José Ortega, Unción Televisión.